En la ciudad de la norte, los vendedores informales han sacado sus ventas para trabajar por horas. Aseguran que si no lo hacen, no pueden llevar la comida a sus casas y que es el único sustento que tienen, desde siempre y en este tiempo de cuarentena. Y en la casa estuvimos hasta la semana pasada, que estuvimos guardados, guardando la cuarentena y eso, pero ya el mercadito que había se acabó, la comidita que había se acabó, tocó salir a trabajar. Como pueden ver todas las personas que trabajamos aquí, pues vivimos de esto porque no tenemos ninguna otra traga. Entonces, o nos morimos de hambre o nos quedamos en la casa a esperar que algo pase. Las acciones de ayuda del gobierno no les ha llegado y no reciben ayudas del gobierno nacional, por lo que les tocó sacar sus productos y poder conseguir lo poco en el día. Y el de ayer comencé, y ayer más o menos me cagaron 20 mil pesos y fui la abonera de la tienda, y fue que me largaron otras cositas y me dijo que no, que porque hasta que no pagara lo que debía, no me podía largar más. Y entonces íbamos a tranques y mochas. Hasta ahorita no hemos recibido ayuda nada. No, estamos trabajando, gracias a Dios. Es poquito, pero se vende. Pues trabajamos hasta las dos o tres de la tarde. Ya después queda solo todo y entonces salimos, nos vamos para la casa. La necesidad es apremiante. Ha sido la respuesta de muchos vendedores informales que hoy encontramos en el sector de la Ciudad de la Norte, que logran obtener lo necesario para sobrevivir.